Un gol de Calido Koulibaly eliminó a Ecuador del Mundial 2022 y clasificó para los octavos de final a Senegal como segundo de grupo por detrás de Países Bajos. Un gol de penal marcado por Ismael Saar en el minuto 44 dio ventaja al equipo africano frente al conjunto sudamericano, que necesitaba de al menos un empate para sostener su clasificación para los octavos de final. Tras el descanso, el jugador ecuatoriano Moisés Caicedo igualó la balanza anotando en el minuto 67. Solo tres minutos más tarde llegaría la respuesta de Senegal, un gol del mismo Koulibaly sentenciando finalmente a Ecuador que queda eliminado del Mundial.